El 2020 deja una huella especial, porque para quienes habíamos marchado todos los 8 de marzo, en verdad este 8 de marzo fue diferente. En otras ocasiones sí salimos a exigir la igualdad de nuestros derechos, salimos también, como lo viveníamos haciendo miles de mujeres, pero en verdad que este 8 de marzo fue algo histórico, fueron miles de mujeres las que marchamos. En muchas de estas acompañadas de sus hijas, de sus hijos, una marcha que solamente fue necesaria la convocatoria, porque de ahí las mujeres se llegó organizadas, coordinadas, sin recursos, plural, una marcha muy plural, una marcha ordenada, pero sobre todo con todas unificadas en el ya basta de violencia, porque es la violencia generalizada que se está viviendo en todo el país. Creo que también es una marcha aleccionadora, una marcha que llamó la atención, que cumplió con el cometido, y que el 9 de igual forma, un día salimos a las calles a gritar, exigir, y otro día en silencio, con nuestra ausencia, para recordar a todas aquellas que jamás podrán llegar porque son víctimas de un feminicidio, y también para hacer una llamada de atención al Estado, a nuestra sociedad, de lo que significan las mujeres y las niñas. Los hombres gozan de la autonomía, digamos, económica. Ayer, con la nueva participación de las mujeres, se demostró el peso, porque tenemos las referencias. Sin duda, bueno, ya había algunas estimaciones, que si había pérdidas de 26 mil millones de pesos, otros de 30, otros de 35, es sustancial para la producción, para la inversión, es sustancial nuestra participación en distintas actividades. Y hay muchas mujeres que tuvieron que ir a trabajar, aunque podrían ellas haberse ausentado por su convicción, pero finalmente hay espacios en los que son atendidos por puras mujeres, pero hay otras en los que somos complementos, y entonces me parece que es una lección también para toda la sociedad. La banca, la directora, ya trabajó llenos de la mitad, las taquillas del metro, muchos comercios cerrados, muchos comercios vacíos que estuvieran abiertos porque no había mujeres, y como que dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ¿qué sería de nuestro país si todas las mujeres, todas, sin excepción, nos hubiéramos al país, ausentados? No funcionaríamos igual, no conocíamos igual, y ¿quiénes estarían haciendo esas tareas? ¿Quiénes irían a los niños de la mitad de la escuela? ¿Quiénes van a trabajar? Además de trabajar, cumplir con la segunda jornada que tenemos las mujeres para atender otro tipo de responsabilidades, esa que no se ve y que no se reconoce. Pero sobre todo también me parece que es una, como decía yo, una llamada de atención para que se nos respete, para que se nos garantice nuestros derechos y para terminar con la violencia feminicida que está generalizada en el país. ¿Cambiando de tema, diputada, esta alerta que ya hay con la economía, y la discusión de precios del petróleo, y la inversión del mundo? Bueno, pues es algo que ya lo veníamos diciendo. Si México hubiera tomado otras prevenciones, si fueran otras acciones que de manera económica hubiera tomado, no estaríamos, digo yo, en esta emergencia también. Que sí, es un asunto que tiene que ver mundialmente, pero con independencia de ello, ya lo veníamos reiterando que México no ha hecho lo necesario para tener confianza, para tener inversión, para poder, en ese sentido, ser también más productivos. Entonces, esto que ahora estamos viviendo, pues me parece que ya lo habían sentenciado calificadoras, ya lo habían sentenciado distintos grupos empresariales, ya lo habían sentenciado expertos. Ahora lo que me parece es que hay que tomar medidas, y el principio es reconocer que estamos en una crisis. Digo, porque todavía se sale diciendo, bueno, ahora la culpa de todo va a ser el coronavirus, que me parece que sería un acto de irresponsabilidad, cuando ya desde antes voces decían de lo que se adhesinaba para nuestro país. Es decir, ahora tenemos un peso débil con el dólar, las bolsas han bajado como nunca, y me parece ahora que hay que tomar medidas, pero en principio reconocer. Y no echarle la culpa al neoliberalismo, a las que... Bueno, anteriormente fue el neoliberalismo, fueron todos los que antecedieron, pero los que están gobernando ahora es el grupo mayoritario aquí en esta Cámara, Morena, que llevó a López Obrador al frente, y es el que se tiene que hacer cargo. Me parece que ahora sería mucho más irresponsable que todo fuera responsabilidad del coronavirus. Gracias. Un coronavirus. Un coronavirus. Un coronavirus.